Claro que sí, mire, tenemos mucho más y de hecho hoy nos acompañan los maestros astrólogos para contarnos pues todo lo que representa este eclipse a nivel individual, a nivel planetario y cómo aprovechar sus energías, ¿son positivas o son negativas? Ahí detrás de ellos están las imágenes en vivo de este eclipse solar total. Y es que amigos, millones de personas en toda Norteamérica salieron a las calles para ser testigos precisamente de este eclipse. Un evento que no se repetirá en los Estados Unidos hasta en 21 años. Así es, nuestro Diego Arias se encuentra en vivo en el Buque Museo Intrepid de Manhattan que fue ese punto de encuentro para ver este eclipse histórico ahí en esta parte de los Estados Unidos. Diego, vamos contigo, adelante. Lourdes, Jessy, les cuento que hasta aquí vinieron pues decenas de personas. Fue un día emocionante, hizo un sol resplandeciente, temperaturas primaverales. A partir de las 2 de la tarde, hora local, cada vez que uno cogía estas gafas y miraba, veía cómo lentamente la luna se interponía en medio del sol. A las 3 y 26, hora local, fue cuando alcanzamos el punto máximo de oscuridad. Aquí en la ciudad de Nueva York no íbamos a llegar al 100% de oscuridad, pero íbamos a llegar al 89% y comenzó a hacer muchísimo frío en la medida en que el sol fue tapado por la luna. Les cuento que aquí se nos atravesó una nube y el cielo estuvo más gris que oscuro, pero sin duda pues fue una jornada de muchas emociones, una jornada donde había mucha gente feliz, mucha gente deseosa de cambios y un día sin duda que muchos de nosotros no olvidaremos. El furor por el eclipse solar total se tomó desde muy temprano las principales ciudades del país, desde Texas hasta Maine. Las filas eran kilométricas, decenas de miles de personas se reunieron en distintas ciudades para juntos ser testigos de la historia. Emocionado todo el mundo, gritando la emoción, no vamos a caber, no vamos a ver qué va a pasar, estamos, no sé, emocionados, muy emocionados. El fenómeno astronómico más esperado hizo aflorar las emociones en muchos. Espero que sea algo bien bonito, algo que uno diga wow en 20 años, que es una experiencia muy bonita. Según la NASA, el histórico eclipse comenzó en el Pacífico a las 11.06 de la mañana, continuó por Mazatlán en México para luego llegar a Texas, Oklahoma, Arkansas y dos estados más, hasta llegar a Nueva Inglaterra y finalizar en Canadá. Hola, güeya. Es como le digo, es como para rememorar, para hacer algo especial, algo bonito, algo distinto. Se estima que unos 44 millones de estadounidenses viven en la franja de oscuridad total, mientras que otros 150 millones viven dentro de 200 millas de cercanía a la franja de oscuridad total. El último eclipse solar ocurrió en 2017, pero esta vez la naturaleza fue más generosa. Anocheció en el día durante 4 minutos y 28 segundos, el doble de tiempo que en 2017. De hecho, cargo de esta piedrita que me compré en México y me dijeron que es perfecto para estos eclipses. Algo positivo, sí, energías positivas. Para muchos este fenómeno es sinónimo de cambio. Pues según yo traía catástrofe, si iba a traer cosillas así, pero esperemos que unión, como sea, pues que una a la gente. Muchos sueñan con que traiga buenos augurios. Que me traiga mucha cosa buena, mucha paz para mí y para mi familia. Y es que solo le tomó a la luna una hora y 40 minutos para cubrir el sol. Veo que le están dando demasiada importancia. Igual es así, no lo sé. Pero a pesar de la eclipse manía que ha movilizado a millones de personas que han viajado para experimentar el fenómeno, para la NASA y varias universidades, esta es una oportunidad para investigar y realizar experimentos. Lanzaron cohetes y globos para realizar experimentos, mientras que siete astronautas en la Estación Internacional Espacial observaron el fenómeno desde el espacio. Qué maravilla, Diego. Y cuéntanos sobre las medidas que tomaron las autoridades para poder garantizar la seguridad de semejantes multitudes. Tremenda multitud, Jessy. Bueno, te cuento que algunos distritos escolares en Nueva York y Nueva Jersey decidieron suspender sus clases o enviar a los estudiantes más tempranos para que estuviesen en casita viendo el eclipse. Asimismo, hay una alerta por el tráfico, ya que se han movilizado millones de personas a ver el eclipse. Y las autoridades en las carreteras le han pedido a la gente que no se detenga en las autopistas a ver el eclipse, ya que eso puede ser peligroso, crear caos y crear muchísimo tráfico. Chicas. Te recibo, Diego. Muchísimas gracias por este reporte en vivo. Y fíjese que el próximo eclipse es el 12 de agosto del 2026, pero no se va a ver en todos los lados. Según tenemos informado, pues se va a ver en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y Portugal. Gracias.